¿Daisy está en el registro social de hogares? Obvio que estoy, porque por algo he retirado la plata de los otros 2, 10%. O sea, no es necesario, le quiero contar que son carriles diferentes. No, no, no he recibido ningún bono, ningún bono, solamente he recibido el 10%. O sea, usted no está inscrito en el registro social, porque no recibió ningún bono. No, no, no recibe ningún bono. O sea, la señora Deysy, para los diputados, tendría que inscribirse. Por ejemplo, si saliera Humo Blanco, llegaran a este acuerdo, hay entonces este bono universal, no bono, sino que como especie de salario y aporte universal para el 100% del registro social de hogares. La señora Deysy, ¿estaría tiempo para inscribirse y recibir? Porque creo que se demora un mes o más el poder optar y estar en el registro social de hogares, diputados. Diputado Fuenzalidad. Sí, yo quisiera preguntarle a la señora Deysy si alguna vez ha postulado a los IFE. Se ha metido al sistema, ha postulado, ha puesto su ruta. Que sí ha postulado a los IFE. Si usted ha postulado alguna vez, se ha metido a la página a postular a los bonos. Alguna vez me metí cuando la hija iba a la universidad. Fui a la municipalidad, hicimos todos los trámites y en ese momento ganaba 500 mil pesos limpios. Y me dijeron que yo era rica, que no podía postular para que la hija estudiara gratis. Y de ahí para allá ya no hice ningún otro trámite, porque yo soy millonaria. No, millonaria, ya no tengo nada más. La hija salió con un 6-8 de cuarto medio, la niña más inteligente del mundo, y ahí está sentada en la casa sin hacer nada, porque no puede ir a la universidad. El Estado no le paga a la gente que estudia, que se saca las pestañas estudiando toda la vida, para ir a la universidad y después llega el momento, no tiene plata, así que en la casa. A ser de guardia, a ser de aseo, a ser de nana. ¿Para qué se sacó un 6-8 durante todos los años que estudió? La niña más inteligente, donde vaya, a ella donde la pongan. Se ha estudiado todos los libros, ¿para qué? Para que se sienta en la casa. Y ya no ha podido estudiar porque usted no tiene como pagarle a la universidad. No tengo para pagarle a la universidad, con suerte salgo de las cuentas. Gonzalo Fonchalida, ¿será? Hoy día me pagué para que todas las cuentas, y me quedé con 25 mil pesos en el bolsillo. Amaro, ¿tienes una pregunta? Yo para la señora Daisy me gustaría saber, o sea, su hija salió con un 6-8, lo que significa el esfuerzo para usted, el esfuerzo de su hija. Trató de postular y buscar la gratuidad, y no fue posible. ¿Tuvo solamente portazos de respuesta? No, exacto, exacto. Hace cuatro años atrás fuimos a la municipalidad y me dijeron que porque yo ganaba 500 mil pesos, y era la única que aportaba para la casa, porque lo dijo todavía. Yo quedé sola con ellos cuando ellos tenían 12, 14 años, mi marido murió, mi pareja murió. Y me quedé con ellos solos, saqué con esfuerzo y con la ayuda de Dios, saqué a los hijos adelante. ¿Para qué? Para que lleguen a cuarto medio, uno se da guardia y la otra está en la casa. ¿Por qué? Porque no alcanza para más, porque nadie le ayuda a nadie. Oiga, señora Deysi, ¿qué piensa su hija al respecto? Se ha dormido, se ha sacado un 6-8, son cuatro... Sí, pero señora Deysi... Ahí está sentada sin hacer nada. Claro, pero a lo que voy, verdad, es el sentimiento de una niña que se saca, cresta y media, se esfuerza, efectivamente, saca el puntaje que usted señala y al final no tiene réditos. No. Entró ya a trabajar, a hacer una práctica, un trabajo que le iban a pagar 50 mil pesos como práctica, y ella dijo, está bien, bien, feliz, la práctica. La vieron tan inteligente que dentro del mes le subieron a 400. La iban a contratar por 800 mil pesos, algo pasó, para afuera, y ahí se quedó, ya no pudo más. Y ahí ya no siguió estudiando, no siguió haciendo nada, porque... ¿De dónde sacó plata para hacer un instituto? La práctica del colegio, ¿cierto? ¿Cómo? La práctica del colegio. Claro, la práctica del colegio. Este es, perdonen, que es que vuelvo... Deberían a esos niños, a esos niños que tienen un premio 6, 8, 6, 5, 7, tomarlos inmediatamente el Estado y hacerlos estudiar gratis. No que hay que hacer un trámite, que la duerme, que si cuánto mide, no. La niña tiene un 6, 8, inmediatamente la toma el Estado y deberían estudiar gratis. Aquí nos encontramos con una radiografía del país total, en la cual una ciudadana expresa lo que cientos, millones de personas dicen. Gente de esfuerzo, gente que se levanta en la mañana, gente que estudia, gente que se prepara. Pero finalmente, en la conversación política, estos temas van quedando de lado. La crisis de las pensiones no es nueva. Venimos discutiendo esto desde hace años. Y les quiero preguntar a ustedes, diputado Fuenzalida, ¿reconocen que aquí ha habido una lentitud que tiene a la señora Deysi y a millones de chilenos, francamente, en una sensación de agotamiento total? ¿Hacen esa autocrítica? Es que no es lentitud, perdón. Te defraudaron, te dijeron toda la vida, estudia, porque vas a salir adelante, haz mérito, sigue tu camino, sácate la mugre. ¿Para qué? ¿Al final, para qué? Porque, como dice la señora Deysi, su hija está en la casa con el mejor promedio. Señora Deysi, ¿cómo se llama su hija? Ada. ¿Y qué piensa Ada del Chile que tiene? Después de sacarse 6, 8 y estar en la casa porque no tiene posibilidades. No, ella después de ese fracaso, ella ha comprado todos los libros que puede encontrar y se los sigue leyendo, se los sigue estudiando en la casa. Lo compra por internet, lo compra en la calle, donde sea un libro, un buen libro. El dormitorio de ella es una biblioteca, porque ella quiere seguir estudiando, quiere seguirse esforzando, no quiere quedarse ahí, pero siente que para nada. O sea, sirve, por ejemplo, si usted conversa con ella, no está conversando con una dueña de casa, con ese cuarto medio y nada, un promedio ahí. Ella no. Usted conversa con una persona inteligente. Los doctores le han dicho, los abogados le han dicho, cualquier persona que conversa con ella es una persona inteligente. ¿Para qué? Para que esté encerrada en un dormitorio leyendo libros. Las dueñas de casa en toda casa también son muy inteligentes todas. ¿Qué siente usted como mamá? Lo decía porque ella es dueña de casa. Sí, sí, sí. No era por eso. Sí, no, pero para marcar el punto. ¿Qué siente usted como mamá? ¿Qué le pasó a usted cuando se enteró que no pudo darle la posibilidad, que no le dieron la mano para que su hija siguiera estudiando? Disculpe el término que voy a usar, pero para ti era perra. Lloré todo lo que tuve que llorar. Y me quedé con eso. Si no es porque Dios en este momento nos está ayudando al 100%, al 1000%, nadie más nos ha ayudado. A nadie le importa. Yo digo que si yo soy una situación mediana, hay gente que está peor que yo, en peores situaciones con niños muy inteligentes, tres, cuatro, cinco niños, y están peor que yo. Entonces yo hablo por ellos y por mí. Porque a mi hija la escucharon. ¿De qué le sirvió? A los tres años aprendió a leer. A los tres años sabía sumar, restar, multiplicar. Sabía hablar en inglés. Ella hablaba en inglés a lo mejor con el profesor en cuarto medio. ¿Para qué? Para que se quede lavando losas en la casa. De ahí sí. Mejor se le ha quedado con cuarto básico. Señora Daisy, tenemos aquí a los diputados y me gustaría que usted haga los alcances. Porque lo que ha señalado es pérdida para Ada, pero también es pérdida para Chile. Chile se farrea a gente como Ada una y otra vez. Personas jóvenes, talentosas, de esfuerzo. Al final es una pérdida para todos. Tiene a dos diputados de la República escuchándola en estos momentos. ¿Qué le solicitaría con respecto justamente a lo que ha señalado con su hija? Yo solicitaría a ellos que por favor ayuden que cuando los niños salgan de cuarto medio, solamente de cuarto medio, vean los promedios. Y los niños que tienen arriba de 6,5, incluso arriba de 6, los tobe el Estado directamente y los haga ir a la universidad gratuitamente. No que es que tiene que postular, es que tiene que tener una ficha CAS, es que tiene... No, no tiene que tener nada. Tiene la nota y listo. Entró a la universidad y el Estado que pague. No que los papás sigan... ¿Con qué plata le voy a pagar yo, si soy sola con ella? ¿Con qué plata le van a pagar muchos papás a los hijos que tienen 3, 4, 5 hijos y yo tengo una sola? Tengo 3 hijos, pero los otros hijos no quisieron seguir estudiando. Pero ella sí quiere seguir estudiando. Señora Deysi... ¡Gracias!